Sé perfectamente cómo voy a empezar este vídeo ¡Yes! Deathstroke vuelve ¡Woohoo! Slade Wilson returns Manu Bennett vuelve ¡Oh yes! ¡Sí! ¡Ey! ¡Que Superman también vuelve! ¿A quién carajo le importa? ¡Manu Bennett! ¡Oh yes! El villano más badass de todos ¡Pero el Flash está muriendo gente! ¡Pelasuda! Deathstroke bitches ¡Me cago en la pu... La semana pasada les dejé sin noticias Porque no hubo nada interesante La verdad Y quise reagrupar todas las novedades en esta ocasión Esperé y mereció la pena Familia, estos días han sido demasiado Para mi corazón latino Obviamente los que entraron al vídeo Imagino que no les importará Lo hacen siempre que subo noticias Pero tengo que decir que hay spoilers Muchos spoilers Esto se va a descontrolar En Supergirl hace unos días Se filtraban imágenes Posiblemente del último capítulo Que se está rodando en estos momentos El ejército Daxamita en National City Con una armadura bastante similar A la de Guardian El diseño es curiosamente parecido Y lo más importante Con la reina de Daxan Ria La madre de Monel Como enemiga pública de la ciudad En busca y captura Ya en el pasado vídeo de noticias Comenté que David Herbuth Hablaba de la gran amenaza Que suponían los Daxamitas Y aquí lo tenemos Parece ser el gran enfrentamiento final Dejarán de lado Katmuss Y Ria será la verdadera Big Bad De la temporada A no ser que la presidenta El personaje interpretado por Linda Carter Tenga algo que decir Pero la gran noticia de la semana En Supergirl Es el regreso de Superman Para el capítulo final de temporada Tyler Hoechlin Volverá a enfundarse el traje de Sub Cuando parecía que iba a estar complicada su vuelta Estoy emocionado por esta noticia Ya que me gustó mucho Tyler Tanto como Clark Como con Superman Y todo lo que sea Tener al hombre de acero en la serie Siempre es bueno Pero no queda ahí la cosa Kat Grant También estará presente Para los últimos episodios No se ha confirmado Si Calista Estará solo en el último O participará en un par Ya se verá Pero Kat Es otro de esos regresos Que todos esperábamos Tenemos las hipnosis Del próximo episodio El número 18 Que contará con un nuevo personaje Jack Spear Interpretado por Rahul Colley Será el ex de Lina Luthor Y parece que tendremos mucho Supercop En este capítulo Imágenes promocionales Que os dejo por acá Para gusto y disfrute personal La serie regresa El día 24 de este mes Después de este parón Que nos está matando lentamente Sinopsis de última hora Del capítulo 19 Parece que llega la trama Donde Supergirl y Maggie Tendrán que unir fuerzas Para ayudar a Alex Y como ya avisamos anteriormente Se sabía que Ria Estaba grabando con Lina Aquí lo tenemos En Flash Vamos por partes Se filtraron entre ayer Y antes de ayer Imágenes de lo que parece ser El último episodio De la temporada Ya sabíamos que iba a morir alguien Pero ¿Quién? Estáis viendo imágenes De un cementerio También de noche En lo que parece ser Algún lugar en concreto En fin Lo importante es ¿Quién morirá? Vemos a todos de negro Vemos a Jay Garrick Que parece que regresará De la Speed Force Vemos de nuevo a Gypsy Y yo al principio pensaba Que moriría Joe o Julian Pero no chicos Ambos están presentes Pero puede ser Que el que fallezca Sea alguno de los Harrison Wells Si os fijáis Al Harrison Wells Que vemos en imagen Tiene un corte de pelo Distinto a HR Parece más Harrison Wells De Tierra 2 Que ha acudido Al entierro de HR ¿Será Harrison Wells De Tierra 19 Quien ha muerto? ¿Será Jessie Quick? Ahora mismo Son las dos opciones Que se me ocurren Sinceramente ¿Qué piensan ustedes? Por cierto Tenemos también Una mega filtración De lo que parece El final del episodio Donde una mujer Se lleva a Barry Barry Se está despidiendo De todo el Team Flash ¿Acaso se lo llevan A la Speed Force? ¿Quién es la mujer? Porque de un principio Parecía Nora Es decir La madre de Barry O mejor dicho La Speed Force Haciéndose pasar por ella Pero si se fijan bien No es la actriz Que interpreta a Nora Allen ¿Es acaso Tracy Brand? El personaje Que iba a interpretar Anne Dudek Que viene del futuro Todo es muy confuso Por favor Pongan en comentarios Que piensan Para iluminar mi camino Resumiendo Vuelven Jay y Gypsy Para final de temporada Alguien va a morir Y todo hace indicar Que es HR Y Barry Deberá regresar A la Speed Force Se nos viene Un final de temporada Tremendo Por cierto Esto es de hace más días Pero Layla y Captain Cole Han estado rodando También para la serie Argus Va a tener un papel clave En este final de temporada No solo en Flash Sino en Arrow También La sinopsis Del próximo capítulo Del 19 Ya está disponible Espero mucho De este episodio Porque yo creo Que va a ser El definitivo Donde sabremos La identidad De esa hábitat Y va a estar Muy guapa Esa persecución Contra Kyler Frost Y sinopsis Del 20 La batalla Kyler Frost Vive Se cumplirá Definitivamente Y aparecerá Por primera vez La mujer Que os he comentado Antes Tracy Brand Arrow Aquí viene Lo gordo Amigos Recuerdan El vídeo De teorías Donde yo les anunciaba Que Promincius Podría liberar A los presos De Deathstroke Como en el capítulo 100 No, 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 no Manu Bennett Regresa a la serie Y ha habido mucha polémica Ya que cuando lo anunciaron El actor lo negó de primeras Y creó mucha confusión Pero al parecer Todo es una broma de él Porque ya hay confirmación oficial De que está en Vancouver rodando Y repito Stephen, Mark, CW Todos han confirmado Que Slade Wilson Está de vuelta Y no puedo ser Más feliz Nisa También se confirmaba Para algunos capítulos De esta season final Y se dice Que tendrá una pelea épica Contra su hermana Thalia I can't wait Mark Guggenheim Nos adelantaba Que habrá más anuncios Dentro de poco Relacionados con este capítulo Final de temporada Se anunciaba el título del episodio Que será Lian Yu Y mirad todos los personajes Que han estado rodando En Vancouver Y que veremos en la isla Deagle Quentin Cia Prometheus Artemis Black Siren Repito Esto se va a descontrolar Y esto sí que me pilló de sorpresa El actor que interpreta A Yao Fei Byron Man Ha dejado caer Que aparecerá en algún episodio De los que quedan de Arru Lo ha dejado entrever En Twitter ¿Veremos a Yao Fei de nuevo? ¿En forma de flashback? ¿Está vivo? No me sorprendería En Arru vuelven de la muerte Cada 2x3 Así que Juliana Arkabi La nueva Black Canary Y Rick González Will Dog Serán personajes regulares En la temporada número 6 De Arru Esto quiere decir Que seguirán siendo parte De la serie De manera importante Y no personajes recurrentes Volviendo un poco Sobre mis pasos Mi teoría sobre el season final No creo que sea del todo correcta Más bien puede ser Que Argus proporcione a Oliver Ayuda con el escuadrón suicida Ya sabemos que Laila Aparecerá en Arru Y tendrá problemas con Deagle Quizás Laila Ponga a disposición El escuadrón para Oliver Porque decía la productora Y guionista de Arru Wendy Miracle Que nos sorprenderá muchísimo Con quien va a tener que aliarse a Oliver Para hacer frente a Prometheus Y solo se me ocurre Que pueda aliarse con Deathstroke Con Boomerang Con Black Siren Etc etc Para detenerle Pero ya veremos Si al final Slate Está conforme con todo esto O traiciona a la escuadrón suicida Para acabar con Oliver Mi sensación Es que veremos lamentablemente El final de Deathstroke Y Captain Boomerang En el Arruverso Porque ya sabéis Que tienen que ir acabando Con personajes Que van a aparecer en el cine Próximamente Esperemos a ver que acontece Sinopsis del próximo episodio El número 18 Mucha trama Elix Mucha trama Prometheus Me encanta E imágenes promocionales Del mismo episodio Acá las tienen Se ha publicado Mientras estaba grabando La sinopsis También de los próximos episodios Del Arruverso En este caso El 20 de Arru Un episodio Desgraciado O afortunadamente Como queráis verlo Olicity Mientras seguimos superando El final de temporada De Legends Mark Guggenheim Ha confirmado que veremos Más de Rip Hunter En el Arruverso Ya lo comenté por encima En uno de mis últimos vídeos Pero es oficial Rip volverá En la tercera temporada Aunque de forma distinta Esperemos a ver Cuál es su papel Deciros Que Legends se despidió De su segunda temporada Con un rating No muy alto 1,53 millones De espectadores Nada más justicieros Muchos me pedíais noticias Y aquí tenéis Para hartaros Se nos vienen finales De temporada Impresionantes En las tres series Que quedan Del Arruverso Seguimos en contacto Por redes sociales Y estad atentos Próximamente A nuevo contenido En Youtube Un saludo Y recordad No le falléis A este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!